un saludo para todos los colombianos el 22 de noviembre pasado el pueblo colombiano conoció imágenes y hechos desafortunados donde 23 colombianos campesinos indígenas fueron asesinados por combates entre las disidencias de las FARC en este caso el grupo Carolina Ramírez y comandos de frontera disidentes de las FARC que han aprovechado el territorio para el control del narcotráfico con una presión a la población civil triste lo que pasa triste lo que se ve se requiere que el estado colombiano fortalezca las fuerzas militares para que estén esas regiones para que tengan el control territorial pero para eso hay que generar los recursos y el apoyo a la infantería marina por ejemplo sobre los ríos a la fuerza aérea y al ejército para que en un trabajo conjunto se mantengan allá en el control territorial y no lo tengan los grupos al margen de la ley de la mano con eso se adelantan procesos de paz y sobreventimiento la justicia por parte de los grupos al margen de la ley eso debe llevar precisamente a la presión de las fuerzas militares para que estos territorios no sean de estos grupos el éxito de un proceso de paz está ahí la mina está con los precios más locos en su feria navideña si aprovecha porque lo tenemos todo a precios de rebajadísimos es nuestra feria navideña con más de 10 mil artículos para esta temporada especial que tu hogar oficina o lugar de trabajo se llenen del espíritu de la navidad ven y llévate toda la decoración para que resplandezca el amor y la alegría en este mes de diciembre la mina lo tiene todo estamos ubicados frente al parque principal en florencia caquetá